Ya las navidades En las navidades a nadie le pago Yo cojo mis cuartos a darme mis tragos Y aunque no le guste que haga una querella Pero que me tranque junto a mi botella En la noche buena no hay austeridad Noche buena es tiempo de beber y gozar Junto con mi hembra que le gusta el trago Hasta el año nuevo, eso es palo y palo Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo En las navidades a nadie le pago Yo cojo mis cuartos a darme mis tragos Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo Y al que no le guste que haga una querella Pero que me tranque junto a mi botella Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo Y al que no le guste que haga una querella Porque con los kenton bailarás mi gente Palo, palo, palo con ella, palo Palo con ella, palo Palo, palo con ella, palo con ella, palo con ella, palo con ella Oye, consume kenton para cabeza, mamá Palo, palo con ella, palo con ella, palo con ella, palo con ella Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo Y a las navidades a nadie arrasando Ya vemos en las calles la gente gozando Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo con ella, palo Y al que no le guste que haga una querella Pero que me tranque junto a mi botella Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo Estas navidades serán diferentes Porque con los kenton bailará la gente Palo, palo, palo con ella, palo, palo con ella, palo Oye, que consuma kenton para cabeza, mamá Palo, palo con ella, 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 palo con Gracias por ver el video